hola a todos bienvenidos una vez más a un destape de una cocina estupenda en esta casa no sólo intervinimos como pueden ver esta cocina magnífica muy linda amplia sino también toda la parte de carpintería que después les voy a ir mostrando pero hoy específicamente quiero mostrarles la cocina quizá este vídeo se va a demorar un poco más de lo normal pero quiero hacer énfasis en muchos detalles para que ustedes la puedan visualizar la puedan disfrutar igual que nosotros primero que todo darle gracias como siempre a dios por las puertas que nos abre y a los clientes que en esta oportunidad también tuvimos la oportunidad de conocer una pareja hermosa estupenda una familia bendecida por dios con una humildad y un carisma que de nuestra parte siempre viviremos agradecidos por esa confianza que nos dieron sin más preámbulos quiero enseñarles bueno vamos a empezar primero tenemos una un espacio amplio tenemos un espacio amplio en el que podemos trabajar diferentes cosas por ejemplo funcionalidad que es importante no vamos a olvidar el diseño porque hay un espacio precisamente que se presta para eso y muchos toques de elegancia empezando por acá con una torre abierta que esto fue lo que quisimos implementar haciendo puntos focales tanto en la vitrina de allá como en esta licorera que ustedes pueden observar con puertas en vidrio marcos en aluminio igual que la de allá que es como lo que encierra la cocina ese punto focal que la hace más interesante también hay otro muy importante que es el techo un techo que hace que la altura disminuya porque estas casas son bastante altas y qué les parece el detalle de la iluminación algo muy bonito y diferente también los colores que trabajamos para que la cocina se viviera incluso más amplia lo que es son colores muy cálidos color blanco alto brillo un color taupeta igual brillante pero haciéndole un contraste con este que ustedes ven acá por ejemplo en la barra es un color melamínico amaretto donde hay detalles por ejemplo internos de licorera en el mismo color el pecho y el descolgado que hicimos acá todo en amaretto listo bueno arriba de la nevera que no tuvimos la posibilidad de tener en esta oportunidad el almacenamiento esta iluminación quiero que miren acá por lo general metemos también luces acá pues en esta oportunidad quisimos romper con eso y colocamos está este perfil de piso a techo seguimos por acá aislamos la parte de cocción de la nevera con una alacena pero una alacena no cualquiera la cena una alacena en vidrio una alacena que ustedes pueden observar en detalle lo 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 bonita que es y lo elegante arriba para no desaprovechar el espacio que es lo que siempre hacemos una repisa más recuerden que con nosotros no van a encontrar el escatimar el ahorrar lo que van a encontrar incluso es dar más es dar más de lo que ustedes siempre se merecen porque eso es lo que nosotros buscamos almacenamiento en la parte superior sistema tous hoy les voy a hablar de detalles que de pronto se pasan en alto pero pero quiero contarles por ejemplo este canto un canto en pvc del mismo color de la fachada es importante mencionarlo porque no siempre se hace nosotros si acostumbramos en hacerlo que cuando ahora a la puerta quede el mismo color un canto semi rígido que le va a dar mayor durabilidad a nuestras cocinas abajo la gaveta y empezamos con los rieles iluminados cuando abre ilumina y al cerrar automáticamente por acá la canaca de basura dos canecas grandes dos canecas al lado acá de la de la parte de la poceta guardamos la línea con estas tres gavetas y una puerta allá que es del mismo tamaño de esta puerta vamos a abrir a ver que nos encontramos gavetas muy grandes para oyeros por ejemplo gavetas amplias cubiertero al lado de la poceta y por acá nuestro esquinero mágico el esquinero cierre lento todo nuestro cerraje cierre lento listo vamos a dar volteamos aquí con la l dos puertas donde en una entre paños y en otra unas canecas verduleras toda la cocina funcional no toda con equipada de buenos cerrajes equipada de buenos rieles guardamos estética guardamos la simetría bisagras en acero inoxidable y que les parece también este detalle para allá el cuarto de ropas toda la lámina igual en alto brillo y lo que encontramos es una puerta con unas bisagras miren esta bisagra de va y ven que lo que hace es que no necesariamente o sea abajo no hay no se le debe colocar nada y para que quede como una puerta invisible en esta belleza ya cierra sola nos vamos por acá terminando la esquina como les digo color amaretto repisa de tres centímetros de grueso contraste también con el melamínico blanco alto brillo rieles ocultos si no no lo vamos a ver por ningún lado así arrebento bueno continuemos con la licorera vamos miremos de una vela licorera tres puertas de 45 centímetros de ancho donde formamos el par que sea lo más amplio y empezamos a encontrar espacio para botellas copero mire el detalle de este diseño quiero invitarlos nuevamente a que revisen incluso esto como todo tiene canto rígido todos canto rígido que le va a dar mayor terminado todos los muebles que fabricamos todas nuestras cocinas para los vinos y acá también para colocar botellas inclinadas la iluminación que le da ese toque sutil y en la otra puerta incluimos vidrio está en esta ocasión las repisas van en vidrio pulido brillado de ocho líneas resistente y mire cómo se genera esta licorera tan bonita al lado de la cocina para compartir podemos traer aquí las botellas las copas en esta isla que que es la tan bonita bueno aquí también voy a hacer énfasis en el mesón un mesón de los que estamos trabajando últimamente como les mencionaba en algún vídeo igual el granito el cuarzo son mesones buenos pero este mesón en especial es un es el el top de los mesones para las cocinas es lo mejor que se puede usar incluso más en detalle a futuro les voy a hacer un vídeo pero quiero mostrarles esto vamos a aplicar alcohol sobre este mesón mire como la llama queda ahí encendida eso hace que estos mesones sean resistentes a temperaturas incluso de 300 grados apaguemos por acá se pueden colocar ollas calientes se puede picar acá acá también se puede picar fruta se puede cocinar después de que no sea un cuchillo con punta diamantada este mesón permite que trabajemos sobre él no necesita ninguna tabla ni nada de eso listo por el lado de la isla otro cubiertero que es importante tenerlo en la poceta y es importante tenerlo en la estufa más almacenamiento por acá condimentero y damos también por terminado con esta isla el detalle de la barra mire por ejemplo estos terminados a 45 esto es algo también que le da como ese toque de elegancia y de profesionalismo a los trabajos miremos por debajo mire este este espacio abierto también con iluminación donde se puede colocar decoración de cualquier cosa que haga que precisamente no quede el espaldar tan plano sino que se vea ese toque de elegancia el techo como les mencionaba lo que hicimos fue disminuir la altura forrando en amaretto igual que el descolgado allá iluminación en la parte de abajo del gabinete iluminación en la parte superior guardando la línea con medidas exactas estipuladas iluminación en la en los muebles internos de licorera y en la parte de abajo de la isla o sea una cocina bastante iluminada que hoy por hoy se está utilizando bastante de esa iluminación en los trabajos entonces bueno es como lo que más les puedo hablar de la cocina no sé que se me escapa la verdad espero que les haya gustado el cliente la familia muy contentos esta casa le deseamos lo mejor para ellos que sea de bendición y pues bueno nosotros afortunados de haber contribuido en en algo en este sueño tan maravilloso recordarles que estamos a su servicio que en modugal ustedes pueden encontrar una empresa seria honorable responsable responsable en la que pueden dejar sus sueños en nuestras manos y nosotros nos encargamos en transformarlo en esto que ustedes ven